Hace unos días, elementos de bomberos de Guatabampu apoyaron a bomberos de Chojoa a sufocar varios durmientes del ferrocarril que se estaban incendiando, ya que no cuentan con el equipo suficiente. Así lo dijo el comandante de los bomberos de la también llamada Tierra de Generales, Víctor Manuel Palacios Duarte. Nos pidieron, nos solicitaron la ayuda ahí en la cuestión de las vías del ferrocarril. Porque Chojoa no tiene ahorita unidades y por lógica nos pidió la ayuda y se la dimos. Por la demanda que tenemos, nos hace ir a pegarle la ayuda a lo que corresponde. Señaló que fueron alrededor de 100 metros de tramo donde se estaban quemando los durmientes, ocasionando demasiado humo, además del incendio de un poste de Telmex. De hecho, con un solo camión, fueron cuatro elementos, no hubo la necesidad de enviar más. Indicó que trabajaron alrededor de una hora para poder sofocar el incendio. Resaltó que actualmente le tienen prestado un carro extinguidor a los bomberos de Chojoa. Así es, de hecho, le tenemos prestado una bomberita chica, para que ellos saquen las tareas más apremiantes que se presentan ahí, para no dejarlos solos en estos aspectos. Informo para usted, Salas TV.